Lo que vamos a ver ahora es totalmente diferente a lo que se hace normalmente. Mountain Bike, pero en plena ciudad. En pleno Mina Clavero, se trajo, en vez de hacerlo en la montaña, se hizo en plena ciudad, en plena avenida, se trajo todo desde allá. Y la idea era que el turismo disfrute de esto. Nos encontramos con César Oviedo, el organizador de la última carrera de Mountain Bike organizada aquí en Mina Clavero. Hola, César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos con un evento nuevo, un proyecto nuevo, que le dimos el nombre de Shock Racing MTV, que viene a ser carrera corta de montaña en un circuito plenamente urbano. O sea, en el centro de Mina Clavero, largando por la avenida San Martín, llegando a la plaza San Martín, cruzando un puente colgante, y luego regresaban, entraban al balneario municipal y daban la vuelta y ahí continuaban el circuito. ¿Cuál fue el objetivo que tuvieron al realizar esta carrera? Uno de los principales objetivos es conectar, o sea, crear un vínculo entre lo que pasa en un circuito de montaña y llevarlo al urbano. O sea, crear en los niños, en los chicos, que se prenda esa chispa de decir, wow, las bicis, competir, o sea, tratar de sacar a los niños de la calle, los jóvenes, y llevarlo a hacer reportes, o sea, como un principio de algo. Yo no digo que mañana va a haber 10 chicos andando en bicis, pero quizás uno, ya cada 10 años, se puede prender, le puede gustar la actividad y poder llegar a tener un referente. O sea, ese es uno de los principales objetivos. ¿Y cómo fue precisamente la organización de este evento? La organización tuvimos con el apoyo de la municipalidad en conjunto y la producción de Noda Sport, que somos, o sea, un poco yo y otros dos chicos más, que hacían toda la parte del armado, realizar la cobertura, la publicidad. Y la parte de la municipalidad, o sea, Secretaría de Deporte, hizo lo que es todo el armado del circuito, de la logística, el apoyo en publicidad también, en logística en general. ¿Y cuáles son los requisitos que ustedes solicitan para los participantes? Y en esta primera, fue como la primera experiencia, o sea, sumar gente y que se conozca. Tratar de, si se puede, traer dos o tres pilotos pro de punta, como para que se haga un evento un poquito más importante de nivel, y lo demás, de todo. O sea, tuvo apuntado un público en general, o sea, el ciclismo en general. Y digamos que pudieron cumplir sus expectativas. Sí, yo creo que las expectativas tuvieron todo, o sea, todo cumplido. Y bueno, errores, seguro hay millones de errores, pero de esto se aprende, o sea, es así. Gabriel, como ganador de este último de Correa de Mountain Bike, ¿qué sentís con este logro? La verdad que muy contento, empezando el año ya de competencia. Estamos en una parte de pretemporada, donde se trata de sumar kilómetros. Y esta fue mi primera carrera del año, donde te meten una paliza que es corta, una carrera corta, pero muy explosiva. Y la verdad que muy conforme, la verdad que para arrancar el año así, te da como más gana a empezar a seguir más la pretemporada, y ya arrancar las competencias más importantes que vienen en marzo, abril, y bueno, todos los otros meses que sigue el año. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Y hoy me estaba acordando hace 23 años que estoy en el deporte, hace mucho. En esta época del año, bueno, ya le apuntamos a varias cosas, competir, a entrenar, a los alumnos, al negocio, así que bueno, hace muchos años es donde suma todo lo que estamos haciendo ahora. ¿Y por qué decidís comenzar a correr? Empezamos a pedalear yendo al río, ahí en Córdoba con gente amiga, y por ahí se quedaban las subidas, y bueno, los chicos se dan cuenta que por ahí tenía un poquito más ese plus que no tienen otros corredores. Y bueno, ahí arrancamos como un deporte, como un hobby, bueno, hace 23 años que todavía estamos arriba de la bici. ¿Y cómo te preparás antes de cada carrera? La verdad que depende, eso es largo para explicar, porque depende de cada carrera. Ahora, la pretemporada, lo que se hace, se hace muchas horas sobre la bici, como dos o tres horas por día, más gimnasio, más trote, donde después cuando viene la carrera fuerte ya eso se deja de lado, y se hace algo más competitivo, más fuerte, más corto, más intensivo lo que es el entrenamiento. Bueno, Aurel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, salud.